El Templo de la Valenciana es una iglesia que cumple el criterio estético del siglo XVIII en su máximo grado y que estremece al espectador como producto de una fina planeación. El edificio fue dedicado a San Cachetano, pero se conoce popularmente con el nombre de la mina que lo hizo posible. Esta iglesia fue terminada en 1788, comisionada por el dueño de la rica mina de la Plata la Valenciana, quien no reparó el gasto para construir una de las más adornadas iglesias en México. Está localizada a una milla fuera de Guanajuato, camino hacia Dolores Hidalgo. El retablo principal está dedicado a San Galletano. En el crucero del Evangelio, el retablo se dedicó a la Virgen de Guadalupe. En el centro tiene una escultura de San José que se contempla con las imágenes de San Joaquín, Santa Ana y en el lado de la epístola, en el retablo se encuentran las imágenes del Padre Eterno. Este templo es considerado como fruto del arte mexicano, tiene un coro y en él un órgano. Todo en armonioso conjunto, ocupa la porción comprendida entre el arte y la historia de Guanajuato. Imágenes, Edgar Torres, Información, Eréndira Núñez, MB Televisión. Imágenes, Edgar Torres, Información, Eréndira Núñez, MB Televisión.